Nació en tierra de Alcaporén, mejor dicho allá en Chicago. Pero se creó en California, sus padres son mexicanos. Le apodan Tolín Infante por Culiacán respaldado. Sufrió mucho cuando niño, por culpa de la pobreza, mucha gente lo humillaba. No tenía ni bicicleta, dormían los autobuses y a veces en la banqueta. Duelen las humillaciones, la necesidad te obliga. Cuando no se tiene opciones, hay que desafiar la vida. Así empezó el negocio. Trece años Tolín tenía, muy pronto se hizo valioso, gracias al señor de arriba. Ahora son otros tiempos, ya lo que pasó es pasado. Hoy tiene muchos amigos, dineros y carros de daño. Su joven son los casinos, y también tiró el ranco. Traigo una cuarenta y cinco, del caballero arrendado. No la piensa ni tantito, relincha si es necesario. Aunque es un hombre tranquilo, le gusta andar bien armado. Hay que seguir trabajando, por el bien de la familia. El color verde y blanco, a los ritmos les fascinan. Y mientras sigan pagando, se dan todo lo que pidan. Un saludo a mi plebada, también a mi compa Pepe. Mil gracias compadre Caí. Que siempre me hizo fuerte, que retumben los pucanes. Ahora que si hay billetes, mi nombre es Héctor Infante. El tolimpo vigente.